Quisiera escuchar tu voz solo por una vez más Es que es mucho el dolor, te nos fuiste muy pronto Traté de no llorar pero fallé, estas lágrimas no No tienen fin, no tienen poder para hacerte volver Quiero despertar de este invierno y no puedo Quisiera estar contigo una vez más, solo por una vez más Quisiera escuchar tu voz solo por una vez más Es que es mucho el dolor, te nos fuiste muy pronto Traté de no llorar pero fallé, estas lágrimas no No tienen fin, no tienen poder para hacerte volver Quiero despertar de este invierno y no puedo Quisiera estar contigo una vez más, solo por una vez más Solo por una vez más Y quiero despertar de este invierno y no puedo Quisiera estar contigo una vez más, solo por una vez más Más Solo por una vez más Más Solo por una vez más 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 Gracias por ver el video.